A los colegas muy amablemente que si tenemos intervenciones las hagamos al final en comunicaciones y varios. Bien difícil que es agendar proyectos de cabildantes estudiantiles, este desde el año pasado, desde enero lo están construyendo, enero 2021. Hoy por fin tuvieron la oportunidad de venirlo aquí a presentarlo y a debatirlo en comisión de gobierno en un compromiso que asumió el señor presidente de la corporación en una plenaria de cabildantes y además porque tienen que terminar viendo este showsazo de quinta de uno que otro personaje aquí que lo que hacen es decir un montón de sandeces y respetar de esa manera la ciudadanía que con tanto esfuerzo presenta un proyecto de acuerdo. Entonces sí le pediría muchísimo a los colegas solidaridad con los demás cabildantes y que por favor ellos pudieran intervenir en comunicaciones y varios para poder, ya que usted pasó a ese punto del orden del día arrancar con las intervenciones de los ponentes y de los autores, presidente. Muchas gracias.